Hola, te saluda Concepción Castellanos desde México, Guadalajara. Quiero contarte algo. Hace unas semanas estaba en la ciudad de Querétaro, en un centro que se llama Casha Comunidad, dando el taller de corazón iluminado, y me preguntaban que les contara de dónde habían surgido estas enseñanzas del taller de corazón iluminado. Entonces les conté esto y les resultó muy interesante la historia. Y te lo quiero contar aquí en este momento una parte. Este videíto lo quiero hacer solo enfocándome en el tema del corazón, y en otro video te relato lo de la parte de la pineal. Las enseñanzas del corazón es muy interesante. A mí me encanta recordarlo porque fue donde realmente me conecté y me enganché a las enseñanzas de Drúmbalo al ver que era vivo todas sus enseñanzas. Mira, recuerdo que en el 99, 1999, asistí a un taller con él en la ciudad de Cuernavaca, en México, cerca de la ciudad de México. Y éramos un grupo de unas 100 a 110, 120 personas máximo. Y había un grupo de gente de Colombia, de personas que vinieron de Colombia. Drúmbalo en estos talleres y cuando eran lugares como este de Cuernavaca, que tenían jardines muy grandes, le gustaba hacer algunos ejercicios hacia un gran, gran círculo en el jardín para diferentes actividades. Uno de estos círculos que estábamos, este gran grupo en el jardín, creo que fue desde el principio. Él empezaba el taller haciendo una como saumeada con una varita de salvia que él traía de los indígenas del norte. Pasaba con todos, con esta salvia, haciendo una como alineación de chakras y haciendo una oración. Entonces, cuando estaba haciendo este círculo de apertura del taller, una de las chicas de Colombia se salió del grupo y empezó a moverse en formas muy extrañas dentro del círculo. Era realmente como extraño y fue muy largo el proceso. Las personas de Colombia que venían con ella se sentían apenadas de que su compañera estuviera haciendo esto. Todo el grupo estaba como muy formal, serio en el círculo, manteniendo los ojos cerrados, recibiendo esta saumeada que estaba haciendo Drúmbalo. Y esta chica estaba en su propio asunto, ¿no? Yo era mi primer taller con Drúmbalo, no entendía qué pasaba, solo observaba y decía que, qué extraña esta chica y qué extraño esto que está haciendo. Las personas estas de Colombia como que presionaban a Drúmbalo para que hiciera algo. Ellas se sentían avergonzadas y querían que hiciera algo con ella. Entonces, la tomó, fue así muy amorosamente, la tomó, la sacó del círculo y se sentó ahí con ella en el jardín un momento y contó después, o sea, en ese momento solo vimos que estuvo con ella y después regresó al círculo y terminó el proceso. Pero después nos contó que lo que pasó es que cuando la tomó de las manos y salió con ella del círculo, al ver a sus ojos, al verla a ella en sus ojos, se transportó a otro lugar y ya no estaba ahí con nosotros, sino que estaba en las montañas de Colombia, en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde viven los Cogis, en una como chocita con uno de ellos, conectándose con una persona de estos Cogis allá. Y así empezó el contacto que tuvo con los Cogis, y así empezó la comunicación de lo que le fueron proporcionando. En un siguiente taller, creo que el siguiente año, vuelve Drúmbalo, vuelve algún grupo de colombianos y nos cuentan lo que había pasado, ¿no? A partir de ahí, bueno, creo que se repitió, este taller era de cuatro días, era el taller Cielo-Tierra, se repitieron algunos otros episodios en estos días con esta chica de Colombia. Y lo que pasaba cada vez era que al entrar en contacto con ella y verla a sus ojos, se transportaba a este lugar en Colombia donde estaba alguien y le daba información, ¿no? Entonces, así empezó a estar en contacto con este grupo de estos Cogis. Y lo que le dijeron, lo que le querían decir era que unos años atrás había habido un gran eclipse, un eclipse que según sus predicciones, las predicciones de los Hopis, se iba a acabar el, no se iba a acabar el mundo. Nosotros, el hombre blanco, nos íbamos a desaparecer de la tierra y ellos iban a permanecer. Los nativos, los indígenas iban a permanecer y nosotros ya no íbamos a estar aquí. Entonces, cuando pasa el eclipse, ellos salen, tienen la capacidad de moverse astralmente, se movieron a ver qué había pasado después del eclipse y encontraron que aquí seguíamos nosotros. y dijeron, ¿qué pasa? Es la primera vez que nuestras profecías no se cumplen. ¿Qué pasa? Y entonces se pusieron a investigar y se dieron cuenta que había muchos seres en el planeta a lo largo de los diferentes países que ellos veían como unas luces, ¿no? Unas luces activadas alrededor de nuestros cuerpos. Y ellos quisieron saber quién estaba detrás de estos seres que habían activado de alguna forma un campo luminoso alrededor de ellos. y dieron con Drúmbalo porque lo que ellos estaban viendo y reconociendo eran mercadas, vivos, vivientes, activados alrededor de las personas. Entonces, por eso es que buscaron quién estaba detrás, quién les había enseñado eso. Encontraron a Drúmbalo y querían conectarse con él. Entonces, fue una secuencia de episodios. Esta fue la primera a través de esta chica. Después le trajeron algún otro paquetito con algo que también se conectó. Y eventualmente, Drúmbalo terminó yendo allá con ellos a la sierra. Y después los invitó a una reunión que tuvimos, que yo estuve también en Guatemala. Una reunión con indígenas de Sudamérica que vinieron Cogis y Arahuacos. De Centroamérica estuvieron los mayas de Guatemala y de Norteamérica estuvieron algunos Hopis. Entonces, después vinieron ellos en persona a conectarse con él. El mensaje principal que le quisieron dar era te hace falta la parte del corazón. O sea, todo lo que estás haciendo está maravilloso. Qué bueno que la gente está despertando, que están activando sus mercadas. Pero te está haciendo falta una parte muy importante que es la parte del corazón. Entonces, estuvieron dando la información a Drúmbalo sobre, por ejemplo, la oscuridad. Si alguien ha participado en nuestros talleres, recordará que siempre les pedimos o les entregamos un antifaz para cubrirse los ojos totalmente, ¿no? Lo más oscuro que pueda estar para las meditaciones del corazón. Porque los Cogis le dijeron a Drúmbalo, llévatelos a una cueva a tus alumnos, ¿no? Llévatelos a una cueva y haz el taller adentro de una cueva. Drúmbalo dijo, eso no creo que sea muy fácil. Mejor vemos otra forma. Entonces, el primer taller donde Drúmbalo empezó a trabajar esto, recuerdo también muy bien, fue cerca de Toluca, por ahí. Lo que hicieron fue cerrar las ventanas con negro, les pusieron algunos plásticos negros a las ventanas para oscurecer el salón lo más que se pudiera y generar un ambiente lo más oscuro posible. Ya después terminamos simplemente con el antifaz para cubrir los ojos. Pero fue de que surgieron estas enseñanzas de los Cogis de trabajar con la oscuridad y de trabajar con el corazón y de que era muy, muy importante recordarnos, recordar el camino al corazón, recordar, mover nuestra conciencia de la mente, que es donde suele estar desde muchos siglos atrás, de mover nuestra conciencia a la zona de nuestro corazón. Entonces, Drúmbalo empezó a integrar estas enseñanzas y el taller le llamó entonces Cielo, Tierra, Corazón y dedicaba algún día de los del taller a integrar las enseñanzas del corazón. Con los años derivó en el taller Viviendo en el Corazón y que Drúmbalo escribiera el libro y publicara el libro de Viviendo en el Corazón con algunas meditaciones que vienen ahí grabadas. Y después, o sea, todo esto evoluciona. Les digo que eso fue lo que me enganchó con Drúmbalo porque ver que tenía el taller de Cielo, Tierra y luego llegaron estos Cogis y luego integró la parte del corazón y después ya estuvo el taller de Cielo, Tierra y aparte el taller de Viviendo en el Corazón. Entonces fue muy lindo ver la evolución de las enseñanzas y de los conocimientos. Drúmbalo era solamente, él daba el taller de Viviendo en el Corazón. Nosotros, los maestros, yo me había hecho maestra de su escuela, dábamos el taller de la Flor de la Vida, muchos maestros en todo el mundo y él daba el taller del corazón. Acompañé a Drúmbalo varias veces a diferentes países, en especial América del Sur, a dar el taller, ¿no? A acompañarlo a dar el taller de Viviendo en el Corazón. Estuvimos en Colombia, en Chile, en Venezuela y en México varias veces y después dijo que, dijo yo ya no voy a dar este taller y la gente le decía, pero ¿cómo es un taller tan importante? ¿Quién lo va a dar? Y me nombró a mí, ¿no? Que se los dé Conchita, que ella dé este taller para ustedes del corazón. Pero a mí me parecía como no correcto o no completo, pues, que fuera solamente yo. Y dije, Drúmbalo, hay que organizar una escuela, hay que organizar, hay que enseñarles a los maestros esta nueva forma del taller, estas nuevas enseñanzas. Y me pidió que desarrolláramos un programa para enseñar a los maestros el taller del corazón. Y así surgió la Escuela de Recordar, así surgió el taller Despertando el Corazón Iluminado. Buscó el otro nombre y se le ocurrió hacer este nombre de Despertando el Corazón Iluminado. Y, bueno, así nació esta nueva escuela con muchos maestros. Tuvimos varios entrenamientos, entrenamos muchos maestros de muchos países, los acompañamos a muchos de sus países a arrancar, a que empezaran a dar los cursos. Por ejemplo, recuerdo con mucho gusto y alegría Japón, porque Japón, me decían las chicas de Japón, es que no sabemos cómo poder llevar esto a Japón. Sí las enseñanzas, pero no la parte, por ejemplo, de abrazarse. Si alguien ha estado en nuestros talleres, pues, hacemos mucho de abrazarnos, ¿no? Y en Japón, pues, son de la reverencia. Y cuando fuimos a Japón, la traductora, quien fue nuestra traductora, se llama Lía, una chica encantadora, nos decía, ¿cómo le hacen? Esos japoneses no son así, ellos no abrazan, ellos no son tan espontáneos, no se comportan como se están comportando aquí con ustedes. Y fue muy fácil, pues, esta energía va llevando de la mano a esta parte del amor, ¿no? De abrir nuestro corazón al amor incondicional. Entonces, pues, bueno, así es como nació este taller. Lo que quería contarles es de dónde surgió este taller, de corazón iluminado. Y, bueno, lo seguimos dando muchos maestros en muchos lugares en el mundo. Yo lo estoy dando tanto presencial como en línea. En línea ha ayudado a personas lejanas, de lugares lejanos, que no tienen acceso a tomarlo en vivo, puedan conectarse y puedan estar con nosotros en línea. Si te interesa estar con nosotros en algún taller presencial o en línea, pues, búscanos y encontrarás nuestras siguientes fechas para podértelo compartir. Y, bueno, en otro video te contaré las enseñanzas de la pineal, que también es muy interesante. tenemos un montón de importantes. Y, bueno, tenemos un montón de Y, bueno, aciones. Y, bueno, tenemos un montón de